¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, pues vamos con la resolución del sorteo que teníamos en el canal y en la página de Totombola.com. Ante todo, bueno, deciros a todos, felicitaros el año, espero que hayáis pasado las mejores fiestas y Navidad de vuestras vidas y bueno, que vamos con el sorteo. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar y bueno, pues vamos a elegir al ganador o ganadora. Bueno, es el sorteo del lote de contorno de ojos y el serum facial antiarrugas. Han participado, espero que se esté viendo bien, han participado 501 personas. Entonces aquí en el paso 1 hay que elegir a los finalistas. Digamos que Totombola tiene una herramienta ya que te elige al ganador de forma automática. Y bueno, vamos con ello. Aquí están seleccionados todos, ya veis, edad todos, seleccionados 501 personas. No hay ningún excluido, ya veis que aquí estaría todo el mundo. No voy a bajar porque hay 501 entradas, así que bueno, pues confirmar y continuar. Aquí pone selecciona el método de elección del ganador, pone selección manual o selección automática. Yo me voy a fiar de Totombola y vamos a dar a selección automática. Así que bueno, no sé si lo elegirá ya o hay algún paso más, pero si lo elige ya, muchísima suerte a todos y a todas. ¿Cuántos ganadores quieres? Selecciona aleatoria. ¿Cuántos ganadores quieres? Pues uno. Y ahora sí que sí, muchísima suerte a todos y a todas. Generar ganadores. Bueno, pues el ganador es Sofie Gathgett. Me pondré en contacto contigo. Enhorabuena por el premio, porque la verdad que está bastante bien. Y bueno, pues que a todos muchísimas gracias por participar y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Chao, chao. I will not let you let me down this time. This is my final climb.